Qué alarma ni alarma Mirá quien tengo cuidándome la La cero kilómetros Mirá, mirá, mirá ¿Qué haces, Carlos? Muchas gracias por cuidarme la moto, Carlos Eh, Carlos Ya está listo, loco Sí, cagame casco también ¿O no? ¿Me querés cagar casco, Carlito? ¿Qué pasa, Carlito? Bueno, Carlito Raja, raja, Carlito ¿Qué te pasa? ¿Andas jodido? ¿Eh? ¿Qué te pasa, Carloncho? ¿Eh? ¿Qué te pasa, Carloncho? ¿Eh? Jejeje Hijo de puta, boludo Bueno, por lo menos no me cagó Me lo rayas nomás, porque no me lo cagas Eh, por favor, Carlito ¿Qué te pasa, Carloncho? ¿Qué te pasa, Carloncho? Te voy a traer comida después Mertes ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué te pasa, Carloncho? ¿Vale? 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 Y ahí me la pisa el chalo Está Carlito, no podés pasar Se reparó de mano Carlito, boludo Mirá, 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 está reparó de mano Carlito Sí, pero no sé qué le pasa Debe estar en medio Gracias por ver el video